bueno amigos aquí estamos en otra aventura de pesca en esta ocasión estamos en el lago de oklahoma en denison en la compuerta de denison allá está texoma lake el lago de texoma y aquí está el río el red river el río rojo que divide oklahoma y texas así que estamos aquí en esta tarde y vamos a ver si podemos agarrar unos striped bass o rock bass que le dicen en otras partes en virginia maryland y nueva york por allá le dicen rock bass pero son los striped bass así que está abierta la compuerta vengo con un amigo y con saúl vamos a ver si podemos hacer esta pesca ya hacía un poquito de tiempo que no veníamos a este lugar y no habíamos podido venir por la calor pero vamos a ver si podemos hacer esta pesca vamos a ver si podemos agarrarlos ahí el amigo el amigo que viene con nosotros nos va a mostrar cómo es los pesca traemos flotadores traemos anzuelos traemos pesas y sardina sardina viva y sardina congelada así que vamos a ver si podemos hacer esta pesca en esta tarde amigos gracias por estar aquí y nos vemos en la pesca nudo palomar prácticamente este mismo nudo voy a estar haciendo en todo este amarre estamos haciendo nuevamente ese mismo nudo amigos prácticamente es el mismo nudo en todo el amarre porque todo este equipo es pesado el flotador es tres cuartos el líder es un libro pesado creo que es de 20 libras la línea trenzada creo que es de 15 sino más o menos creo que me acuerdo de 15 y todo el todo el equipo es pesado y estos anzuelos también están un poquito pesados son son 64 pero me hubiera gustado un poquito más pequeño pero sólo esos trajimos y al amarre también nuevamente es un nudo para palomar la caña es es de 10 pies de las que se hacen para pescar en la agua salada en surf casting también son es muy pesada también el carrete también es pesado todo el equipo es pesado porque aquí salen pescados grandes a ver si tenemos la oportunidad de que caiga uno grande aquí agarrado pescado bien grande creo que el más grande fue más de 30 pulgadas no me acuerdo muy bien bueno amigos este es el amarre que estamos haciendo un destorcedor de pesca el flotador en su flotador grande unos tres pies de líder una pesa y el anzuelo y después le ponemos la carnaval vamos a ver qué onda aquí entonces así que si quieren llevar pescado agarren ustedes conmigo no tengan fe mira ahí viene uno grande mira viene uno grande ya ya lo viste está bueno ese lo tiré muy cerca o se le fue y estaba bueno está bueno está bueno eso este ya salió el carrandeado a madre cómo lo haces tú a la hacemos arrandeado en ceviche lo quiere hacer el bro aquí tipo guayba este está pequeño está el corte del guayba está chiquillo se le fue el grande y sacó el chiquillo el que se le pegó aquel estaba grande se le fue bueno el amigo aquí me dio un goldfish vamos a ver que si puede caer uno con este todavía está vivo a ver si les gusta bye bye pescadito escápate no está grande está pequeño pero mira fue con el goldfish mira le gustó mira viene 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 le gustó el pescadito dorado más grande si es allá que están la primera vez que lo dejé ir para allá de los pilares si traes a alguien ahí otra vez una línea por allá sonó la trompeta señores la trompeta señores It's funny how hard they fight something Yeah That's what they find to catch Yeah, yeah It's falling, you see? Yeah, it's falling Yeah, it's falling Yeah, it's falling Yeah Yeah It's falling Falling, you see? Falling, it's falling Falling, it's falling This is good I think it's perfect It's good Nah, man Más o menos ¡Qué animalote! No, mira, allá, como dicen Uh, pero qué aparato Así dicen Qué aparato Dicen Shhh, estate quieto, hombre Ahí está Cuidado Te agarro ahí Te ajusta Jajaja No, no anda probando ahorita No, no anda probando ahorita ¿Esto lo se vio? Sí, no anda No, no, no voy No, no voy Peleaba como que este güey era grande, fíjate. Sí, ¿o no? Está más o menos, pero... Pero... Peleaba como que si... Como que si fuera un monstruo, men. ¡Mira este aparato! Este sí lo dejo ir, va. ¿Cómo lo ves? ¡Suscríbete al canal!